Y la verdad que primero estamos contentos y tenemos un desafío por delante que es poder adaptarnos también a toda esta situación. Estamos volviendo de a poquito, hoy es el primer día y estamos tratando de adaptarnos un poco y poder adaptar también lo que es el equipo de trabajo. Bueno, me imagino que después de un mes estar parado, volver al trabajo con los turnos, los clientes entienden cómo es todo el trabajo previo que se hace ahora, que es un cambio rotundo que uno lleva, ¿no? Totalmente, es un cambio primero mental, estructural y también pensar un poquito en el cliente y pensar en nuestra gente que nos acompañó para hacer lo que somos hoy día. Bueno, todos los protocolos cumpliéndose claramente. Me decías también de que hay un curso de COVID que es para ustedes y que lo van a hacer. Comentanos un poco de esto. Estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias para que nuestras clientas puedan estar tranquilas y seguras. Entre todo eso hay un curso que nos van a ofrecer de lo que es COVID para tomar también precauciones, poder estar seguros, digamos, de lo que estamos haciendo. Así que vamos a tratar de implementar todas las medidas y también poder encontrar algún sistema de pulverización para la entrada de los salones, que hoy día también es algo que se está buscando y no se consigue. Así que estamos tratando en lo posible de brindarle la mayor seguridad y confianza a las clientas, desde lo que es una bolsa en los pies para el ingreso del salón, una bolsa para las carteras, la desinfección de la clienta, este barbijo en el caso de que no lo tenga, todo lo que es protocolo de limpieza y seguridad y atender, digamos, con la distancia determinada. Dividimos, digamos, tratando de que los metros cuadrados sean los necesarios, dividimos los sillones, sillón de por medio, y tratando de justamente generar esa distancia social que estamos buscando. ¿Tienen un horario reducido, un horario que se habló con el gobierno? ¿Cómo fue eso también? Es un horario que tenemos de 8 a 16 horas y vamos a tratar de cumplirlo hasta que dure esta cuarentena.